¡Ándale! ¡Ándale! ¡Hombre! En ambiente sin duda estás Me escuchando, grato, agradable Toda esa gente que nos acompaña Vamos a saludarle a bitosamente Aunque le va a decir un poquito Vamos a saludarle con muchísimo gusto Dice Vicente Mata Vaya de salud, Belén, dice para Bonifacio Mata La gente que viene de Norte Carolina Gracias por estar con nosotros Sabemos que son muchos los vacacionistas que llegan A la fiesta tradicional de Nuevo Galeano Queremos agradecerles y saludarles dice para de parte de javier cabrera el flaco para raúl mondragón a jesús arroyo vaya ese saludo dice para edgar aburto así también dice para su amigo martín para domingo martínez para samuel la renta y ayer santana saludos también dice hasta norte carolina y esa gente que nunca se agüita familia mata sigues a la pasando bonito al compa o del mata que debe estar trabajando a los señores allá en la barra ve ese saludo con muchísimo gusto sí hay gustos hay gustos y amistades más saludos dice de salud de parte de homero para el perrón para el señor de los chingos el saludó comandante dice comandante hamburguesa también dice para álvaro la raza de nuevo galena vamos a saludar la paz muchísimo gusto nos vamos el tema el tema se llama busca otro amor y vamos a hacerla llegar con muchísimo cariño para usted que está bailando para hacer que le ponen presencia y colorido a la noche a ver vamos el johnny ramírez y así se les va a lugar dice vamos a hacerla vamos a hacerla Que te quiera más que yo Que te quiere mucho y te adorias a la muerte en ti de Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un barraño como yo Y aunque no hay rayos Pero si supe quererte Que te quiera mucho y te adorias a la muerte en ti de Dios Que te toque buena suerte Si no te encuentres un barraño como yo Que te quiera mucho y te adorias a la muerte en ti de Dios Que te cases con un rico Que te quiera mucho y te quiera mucho y te quiera mucho y te quiera mucho Y no te encuentres un barraño como yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rijos! ¡Y este se va en la compra de la cor! ¡Jálense, jálense, jálense! ¡Rijos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!